Juega en la primera B nacional, hace delivery para poder vivir en cuarentena. Es una figura del fútbol, no es un jugador del montón, es un gran arquero con gran nivel que en su momento se nombró para llegar a equipos grandes, incluso lo tuvo ahí independiente como para tenerlo en su plantilla y hoy tiene que salir a poner el lomo en otra cosa porque no le alcanza para vivir. Esta es la historia de vida de Crivelli, préstenle atención, después del corte y vamos a charlar con él en su casa, allí en el móvil. Pero primero conocemos un poco más de lo que hace. Soy Federico Crivelli, arquero de Témperle y 38 años, actualmente jugando la primera B nacional. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo un saludo? Un saludo, sí. ¿Qué es esto? Uno está acostumbrado a verte. Primera división, Témperle y Tigre, fútbol del exterior, en la cancha, bajo los tres palos. Histórico arquero de Témperle. Bueno, sin embargo el escenario es totalmente distinto. ¿Por qué? Sí, bueno, esto es otro rubro. Nació una iniciativa nueva por mi suegro que tiene un local de limpieza también. Y esto de la pandemia me hizo obligatoriamente hacer otra cosa distinta para sobrevivir, sabiendo de las situaciones que están los clubes. Hoy no estamos por ahí cobrando como tenemos que cobrar y, bueno, buscándole esa alternativa y también llevándole el producto a la gente que no puede salir. El jabón líquido, el suavizante. ¿Y lo llenás vos? Sí, lo lleno, lo lleno. Esta está la manija cerrada, bajás el piquito, abrís la llave y girás. Este, digamos, es el más accesible, ¿no? Y lo único que tenés que fijar es que no se pase para que no te rebalse. Bueno, pues acá tenemos un stock de papel, un balde que el otro principal está afuera con todos los escobillones, los secadores. ¿No se te caen los anillos para hacer todo esto? No, no, estoy activo. Me gusta porque voy, vengo y te digo, a la noche llego a mi casa y estoy como un poco fundido. Porque es nuevo, porque tengo que aprender muchas cosas para no fallar y, bueno, nada, me mantiene entretenido. Vamos a ver entonces los pedidos, porque los armás vos, los llevás vos, la gente de Temperley te ve. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Haciendo un poquito de... ¿Qué pasó le dejo ahí? ¿Sariendo un poquito usted? Sí, sí. ¿Sariendo un poquito yo? Un poquito usted también. Y encima, ¿quién se lo trae, no? ¿Qué? 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 El club de Temperley que está con el NG ahí dándole de comer a gente de situación de calle. ¿Buenas? Hola. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? No, la verdad. ¿Pasa para acá? Pasá, pasá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás? Este es mi lugar, es lo que me gusta hacer, es lo que hice toda mi vida, es la pasión que tengo de chico y por eso nada, me pone un poco triste venir acá y ver un poco la cancha como está porque la cancha siempre está muy bien ¿Hacía mucho que no entrabas acá? Y hacía hace dos meses, dos meses y medio que no venía al club ¿El mejor recuerdo en esta cancha? En aquel arco con Platense, sí ¿Cuándo ascendieron? Sí, ahí ascendimos, atajé el penal y fue el día más feliz de mi vida Yo siempre digo, el día que me retire voy a extrañar el cariño de la gente de llegar acá que es el momento que la gente te correa, te aplaude y es uno de los momentos más lindos que tenés